Realmente lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio requiere de, quizás, de muchos temas nuevos, entre ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la economía naranja, con las nuevas, anotan nuevas tecnologías y sin duda alguna con la cinematografía. Pero lo que, digamos, lo del Tratado, el problema está siendo nada que nos perjudique realmente y tendremos como país una enorme capacidad de enfrentar cualquier reto, frente a Estados Unidos y frente a cualquier país.